Cariño Necesito decirte Que en mi mundo eres muy triste Desde que te he perdido amor Yo no sé vivir Que extraño Tu mirar, tu sonrisa Y todas esas caricias Que le diste a mi alma amor Con el corazón Necesito decirte Que no voy a olvidarte Aunque te fuiste Porque solo soy de ti Y para ti Necesito decirte Que te estaré esperando Por si existe Una posibilidad De volver Ya sabes donde estoy Me diste Un adiós que me duele No hay nada que me consuele Te llevaste contigo amor Mi felicidad Necesito decirte Que no voy a olvidarte Aunque te fuiste Porque solo soy de ti Y para ti Necesito decirte Que te estaré esperando Que te estaré esperando Por si existe Una posibilidad De volver Ya sabes donde estoy Oh si mi amor Aquí te esperaré Aquí te esperaré Oh si mi amor Si pudieras regresar Conmigo De no partes Yo te amo No te olvido Ven Oh si mi amor Aquí te esperaré La encontré Y le pregunté Que por qué Ya no me quería Y me dijo Ya no soy tu Naila Preguntaron por ti Mis amigos de siempre Saben que te marchaste Y querían saber Si es que vas a volver Yo les dije que no Que no fue un hasta luego Un adiós no es un juego Y lo escuché claramente De tus labios Mi amor Que no podías quedarte más Aquí conmigo Que era tu decisión Y que me comprendiera Yo no te puedo castigar Por no quererme Si la felicidad Yo no fui para ti Fue lo mejor Que así te fueras Y no pude Y no pude evitar Regalarte un suspiro Lo que más he querido Eres tú y te has marchado Me he quedado sin ti Que no podías quedarte más Que no podías quedarte más Aquí conmigo Que era tu decisión Y que me comprendiera Yo no te puedo castigar Por no quererme Si la felicidad Yo no fui para ti Fue lo mejor Que así te fueras Que no podías Lo que más he querido Si el límite de nuestra vista es la inmensidad del cielo el límite lo pusiste tú cuando anunciaste tu partida Me duele el corazón verte llorar por alguien que cariño no merece sabiendo que lo amas te trata mal y con tu sufrimiento él se crece Me duele que le tengas tanta fe después que te he enredado con mentiras Te juro corazón que si yo fuera él podría dar por ti hasta la vida Pero tus ojos no pueden verme ni tus oídos escucharme las puertas en tu corazón cerraste con llave Y yo que sueño con darte un beso y acariciar tu piel de niña Tengo que ver que te mueres por dentro como ave cautiva Me duele que le tengas tanta fe Después que te he enredado con mentiras Te juro corazón que si yo fuera él podría dar por ti hasta la vida Pero tus ojos no pueden verme Y tus oídos escucharme Y tus oídos escucharme Las puertas en tu corazón cerraste con llave Y yo que sueño con darte un beso y acariciar tu piel de niña Tengo que ver que te mueres por dentro Como ave cautiva Tengo que ver que te mueres por dentro Como ave cautiva Como ave cautiva Como ave cautiva Duele el silencio Duele el adiós Duele el silencio No sé cómo aceptar Que se marchó Se fue llorando Y en mi corazón Quería pedirle a gritos su perdón No supe cómo Le hice mal Si ella era todo así Y mucho más Actos de un tonto De un tonto que fui Tenía lo más hermoso Y lo perdí Hoy la extraño tanto Más ya nada puedo hacer Sé que ya le hice daño A mi amor Que se ha ido Para nunca más Volver No supe cómo Le hice mal Si ella era todo así Y mucho más Actos de un tonto De un tonto que fui Tenía lo más hermoso Y lo perdí Hoy la extraño Hoy la extraño Tanto, tanto Más ya lo perdí Más ya nada Jamás volver Jamás volver O decirte O decirte gritando Que no doy más No puedo más Ya no sé Ya no sé Lo que hacer Si seguir alejado Por rendirme Por rendirme en tus brazos Ya no sé Vuelve Decide tú Vuelve Vuelve Conmigo Vuelve Decide tú Hazlo por mí Decide tú Vuelve 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 Si quieres Vuelve Vuelve No puedo más La soledad Me va a matar No puedo más Ya no sé Qué decir Mejor sigo callado Porque temo un fracaso Ya no sé Decide tú Vuelve conmigo Decide tú Algo por mí Decide tú Vuelvo si quieres No puedo más La soledad Me va a matar Si te vas ¿Qué voy a sufrir? Si te vas Tristecer a vivir Eres mi único amor Mi primer amor Yo me muero sin ti Hice mal Reconozco el error No debí poner a prueba tu amor Todo lo que causé Nunca lo imaginé Hoy te pido perdón Perdóname mi amor Ya no vuelve a suceder Prometo que jamás La tentación Me volverá a vencer Perdóname mi amor Dame otra oportunidad Y no me dejes solo Por favor Jamás Jamás Hoy comprendes que hice mal Yo estoy pagando muy caro mi torpeza Más no puedo resignarme a perderte Y es por eso que te pido Me disculpes Y perdones a este tonto Que sin ti Que sin ti no es nada Perdóname mi amor Ya no vuelve a suceder Prometo que jamás La tentación Me volverá a vencer Perdóname mi amor Perdóname mi amor Dame otra oportunidad Y no me dejes solo Por favor Jamás Jamás Perdóname mi amor Y no me dejes justos Perdóname si te hice mal No lo vuelvo a hacer No No vuelve a pasar Pues sin ti mi amor Ya no puedo estar Ni un minuto más Perdóname mi amor Perdóname si te hice mal, no lo vuelvo a hacer No, no vuelve a pasar, sin ti mi amor ya no puedo estar Cariño, necesito decirte, que mi mundo es muy triste Desde que te he perdido amor, ya no salí Que extraño, tu mirar, tu sonrisa Y todas esas caricias, que le diste a mi alma amor, con el corazón Necesito decirte, que no voy a olvidarte aunque te fuiste Porque solo soy de ti, y para ti necesito decirte Que te estaré esperando por si existe una posibilidad de volver Ya sabes donde estoy Me diste Un adiós que me duele No hay nada que me consuele Te llevaste contigo amor, mi felicidad Necesito decirte, que no voy a olvidarte aunque te fuiste Porque solo soy de ti, y para ti Necesito decirte, que te estaré esperando por si existe una posibilidad de volver Ya sabes donde estoy, oh si mi amor, aquí te esperaré Aquí te esperaré Oh si mi amor, si pudieras regresar conmigo Ven, no tardes, yo te amo, no te olvido Ven, oh si mi amor, aquí te esperaré Aquí te esperaré La encontré y le pregunté que por qué ya no me quería Y me dijo, ya no soy tu Naila Preguntaron por ti Preguntaron por ti Mis amigos de siempre Saben que te esperaré Saben que te marchaste Saben que te marchaste Y querían saber Y querían saber Si es que vas a volver Yo les dije que no Que no fueron hasta luego Un adiós no es un juego Y lo escuché claramente De tus labios mi amor Que no podías quedarte más Aquí conmigo Que era tu decisión Y que me comprendiera Yo no te puedo castigar Por no quererme Si la felicidad Yo no fui para ti Fue lo mejor Que así te fueras Música Música Y no pude evitar Regalarte un suspiro Lo que más Te querido Eres tú y te has marchado Me he quedado sin ti Que no podías quedarte más Que no podías quedarte más Aquí conmigo Que era tu decisión Y que me comprendiera Música Yo no te puedo castigar Por no quererme Si la felicidad Yo no fui para ti Yo no fui para ti Fue lo mejor Que así te fueras Música Música Si el límite de nuestra vista La inmensidad El límite lo pusiste tú Cuando anunciaste tu partido Música Me duele el corazón Verte llorar Por alguien que cariño No merece Sabiendo que lo amas Te trata mal Y con tu sufrimiento Él se crece Él se crece Me duele que le tengas Tanta fe Después que te han redado Con mentiras Te juro corazón Que si yo fuera él Podría Podría dar por ti Hasta la vida Pero tus ojos no pueden verme Ni tus oídos escucharme Las puertas en tu corazón Cerraste con llave Y yo que sueño Con darte un beso Y acariciar tu piel de niña Tengo que ver que te mueres por dentro Como ave cautivo Como ave cautivo Me duele Me duele que le tengas Tanta fe Después que te han redado Con mentiras Te juro corazón Que si yo fuera él Podría Podría dar por ti Hasta la vida Pero tus ojos no pueden verme Y tus oídos escucharme Las puertas en tu corazón Las puertas en tu corazón Cerraste con llave Y yo que sueño Con darte un beso Y acariciar tu piel de niña Tengo que ver que te mueres por dentro Como ave cautivo Tengo que ver que te mueres por dentro Tengo que ver que te mueres por dentro Como ave cautivo Música Duele el silencio Duele el adiós No sé cómo aceptar que se marchó Se fue llorando y en mi corazón Quería pedirle a gritos su perdón No supe cómo le hice mal Si ella era todo así y mucho más Actos de un tonto, de un tonto que fui Tenía lo más hermoso y lo perdí Hoy la extraño tanto, tanto Más ya nada puedo hacer Sé que ya le hice daño a mi amor Que se ha ido para nunca más volver No supe cómo le hice mal Si ella era todo así y mucho más Actos de un tonto, de un tonto que fui Tenía lo más hermoso y lo perdí Hoy la extraño tanto, tanto Más ya nada puedo hacer Sé que ya le hice daño a mi amor Que se ha ido para nunca más volver Que se ha ido para nunca más volver No supe cómo le hice Estaba la vida Me llorando y dejarlo Me llorando y lo ojo En la que me olvido No se olvido ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!